La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dijo que si Argentina logra una deuda sostenible, hay una gran oportunidad. También sostuvo que el país tuvo relaciones turbulentas con el Fondo Monetario Internacional durante un tiempo, pero aseguró que el organismo está dispuesto a apoyar las políticas que rompan ese ciclo de boom y de caída. Buenos días, estas son las noticias a las 12 y 30. Comenzó el plan Detectar en La Boca. El operativo empezó durante el fin de semana y busca detectar de manera temprana a personas con COVID-19. El barrio de La Boca tiene 200 casos confirmados, 70 en la última semana. Ya se testearon a 52 personas con este nuevo plan, se detectaron 4 positivos y se espera el resultado de otras 35 muestras. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aclaró de todas formas que, aunque hubo un 10% más de casos, la curva de contagios se mantiene estable y que una parte del crecimiento se debe justamente al aumento de los testeos. Cuarentena, nueva reunión entre la ciudad y la provincia. Hoy habrá un encuentro entre los ministros de Salud Nacional, bonaerense y porteño, justamente para definir la modalidad de la continuidad de la cuarentena, que está prevista a se extienda hasta el 28 de junio. En la ciudad, las autoridades hacen hincapié en que los números crecen, pero a velocidad lenta, aunque el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró, si los casos aumentan mucho, tomaremos decisiones. Vicentín recurrirá a la justicia. La empresa anunció que va a presentar varios recursos para tratar de retomar el control. Será la primera estatitación que dependerá de la justicia local y no de tribunales internacionales. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, defendió la decisión de Alberto Fernández y habló de un esquema de empresa mixta, similar al de YPF, una vez que se concrete la expropiación. Y más de la mitad de la población registró caídas en sus ingresos. Según una encuesta que se realizó por la Universidad Argentina de la Empresa, la caída de la actividad económica por la cuarentena hizo que el 53% de la población registrara bajas importantes en sus niveles de ingreso. En el 44% de los casos se debió a la falta de trabajo. Europa reabre hoy sus fronteras. Los principales países de ese continente inician una fase de integración con la caída de barreras fronterizas dentro de la Unión Europea. Los turistas de Estados Unidos, de Asia, de Latinoamérica y de Medio Oriente deberán esperar por lo menos hasta el mes que viene, aunque los detalles de esa medida todavía no están demasiado claros. Hoy, además, comienza la reapertura gradual de comercios y el retorno paulatino a las clases en varios países de la zona. Repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 13 grados y el cielo está parcialmente nublado. Veamos ahora lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde vamos a tener unos 14 grados con un cielo que va a estar nublado y por la noche desciende a 12 grados la temperatura y el cielo sobre la ciudad va a estar cubierto. Villa Purredón, Villa Ortúzar y Versalles son los tres barrios porteños en donde hay menos casos detectados de coronavirus. Están por debajo de los 100 casos de coronavirus cada 100.000 habitantes. En Villa Ortúzar justamente está nuestro compañero Alejandro Moreira. Buen día, Ale. Buen día, Agustina. Claro, Villa Ortúzar, uno de los tres barrios que vos mencionaste que tienen menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Como vemos, bueno, está muy tranquilo el barrio, especialmente hoy, que es feriado. Lo que argumentan es que, claro, estas zonas, más allá de formar parte de la zona del cuadrante noroeste de la ciudad de Buenos Aires, tienen otra característica particular para ser casos, digamos, ser los lugares donde menos casos hay de coronavirus. Por un lado, hay menor densidad poblacional, hay mejores condiciones para cumplir la cuarentena y también un índice de bienestar elevado. Esos tres elementos son los que ayudan y colaboran para que haya menos cantidad de casos que en otros lugares donde hay mayor hacinamiento, donde hay más dificultades en cuanto a la infraestructura. Así que reitemos, Villa Ortúzar, Villa Puerredón y Versalles son los tres barrios porteños con menor cantidad de casos de coronavirus en la ciudad. Y el operativo Detectar se sigue llevando a cabo en los barrios porteños, en este caso, en La Boca. El operativo comienza en el pasillo de sanitización instalado en la calle. Sigue dentro de la escuela Normal 3 con la toma de datos, pasa al camión para el hisopado y termina con el aislamiento en el primer piso de la escuela a la espera del resultado. La Boca tiene cerca de 200 casos, pero 70 son de la última semana. Hasta el momento se testearon en el barrio 17 personas, 13 negativas y 4 positivos. Se espera el resultado de las 35 restantes. Hoy lo que esperamos testear son 50 personas mínimo. El operativo Detectar busca los casos estrechos y convivientes de quienes han dado positivo de COVID-19. Por eso, según las autoridades, es muy valioso. El objetivo principal es disminuir el factor R, que refleja cuántas personas contagia a quien tiene el virus. Hoy, ese factor está en 1,12 en la ciudad. En el día de ayer se realizaron 1.254 hisopados en la ciudad y la positividad fue del 44%. Según cifras del Ministerio de Salud porteño, se realizaron hasta el momento 52.965 testeos y la positividad acumulada es del 27.8%. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el gobierno porteño va a tomar decisiones si los casos aumentan mucho en la ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo los números juntos. Obviamente, el estado ha aumentado. Así que, como yo dije siempre, nosotros vamos a tomar las decisiones basadas en los datos y en la evidencia. Y Axel también es muy riguroso con eso. Y como yo dije, si los casos aumentan mucho, tomaremos decisiones. Lo dije cuando hicimos el último anuncio. Es lo que debe ser. Lo vamos monitoreando día a día. Ayer se registraron 563 positivos en la ciudad de Buenos Aires. Y la cifra acumulada entre los residentes es de 14.472. Hasta el momento, ya recibieron en el alta unas 5.423 personas. Las imágenes de los vecinos bailando en una calle de Recoleta en plena pandemia dieron que hablar. Este video fue difundido en las redes sociales. Desde que empezó la cuarentena, hay un DJ que empezó a pasar música en vivo con transmisiones en vivo o también en su cuenta de Instagram y lo hace los fines de semana entre las 6 y las 7 de la tarde. Lo hace él desde su departamento que estaba sobre la calle Arenales entre Juncal y Talcahuano. Anoche, entre 50 y 40 personas aproximadamente salieron a la calle a bailar al ritmo de las pistas que iba pasando este DJ desde su casa. Y así se generó una gran polémica porque muchos interpretaron que no se estaba respetando el aislamiento preventivo y obligatoria. En declaraciones a los medios, el DJ dijo que él no se arrepiente porque no hizo nada malo. El músico se defendió también al decir que no incitó a la gente para que salga de su casa y opinó que los vecinos están tristes y que necesitan bailar. Y la preocupación crece en el área metropolitana de Buenos Aires que es la zona del país que concentra la mayor cantidad de casos. Por este motivo, hoy va a haber una reunión entre los ministros de Salud de la ciudad, la provincia y la nación. Preguntes que tiene características mejoradas. El ministro de Salud de la nación, Ginés González García, se va a comunicar vía teleconferencia con sus pares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para analizar la situación epidemiológica del AMBA. La eventual reunión entre Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof podría darse este jueves. El presidente expresó su preocupación por el aumento de casos y pidió más restricciones y controles en el uso del transporte público y en las salidas recreativas. Según el reporte diario del Ministerio de Salud, el área metropolitana de Buenos Aires concentró el 91% de los 1.282 casos que se han registrado en las últimas 24 horas. Y en el último reporte diario, el Ministerio de Salud de la nación informó que hay 842 muertos en todo el país y la cifra de positivos acumulada es de 31.557. Con un promedio de edad de 36 años, actualmente las personas cursando la infección son 20.844. Por otra parte, la buena noticia es que el total de personas que se han recuperado es de 9.891, lo que representa un 32% del total de las personas que se han infectado desde marzo. Y Chaco vuelve a la fase 1 de la cuarentena luego de una seguidilla de contagios en el gabinete de Jorge Capitanich. Cortar la circulación comunitaria implica cortar la movilidad. Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce. Así lo anunciaba el gobernador chaqueño. La suspensión de permisos de circulación hasta el 28 de junio y las actividades que promuevan aglomeración. Se confirmaron tres casos de COVID-19 dentro de su gabinete. La ministra de Seguridad, la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros. Todas siguen en fusiones ya que se encuentran en buen estado de salud, pero lo hacen desde sus casas realizando el aislamiento indicado y teletrabajando. Las personas que estuvieron en contacto estrecho con ellas también están en este momento en aislamiento, pero es para esperar hasta obtener los resultados del test que se hicieron de COVID-19. La provincia suma 1.326 casos positivos y es una de las más golpeadas por esta pandemia. Y un colectivo de larga distancia que llevaba a 46 pasajeros sin permiso hacia Jujuy fue interceptado en un control de la ruta 88 por actividades de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se trata de un micro de la empresa Autotransporte Ceres que había salido desde Puerto Madryn y se dirigía hacia Perico en Jujuy. Al pararlo en un control se descubrió que la empresa no tenía permiso para circular ni tampoco para transportar personas en plena pandemia. El colectivo quedó secuestrado y las personas ahora deberán esperar hasta poder viajar legalmente de nuevo hasta Jujuy. Y una vecina del partido bonaerense de Pilar que tiene 97 años venció al coronavirus tras haber estado internada y recibir un tratamiento en el hospital municipal Sanguinetti. Se trata de un caso que fue detectado a partir del programa de detección temprana de COVID-19 en geriátricos del municipio. Había sido llevada por el SAME con un cuadro de vómitos y de fiebre pero afortunadamente se recuperó por completo. De hecho el intendente Federico Achaval dio un comunicado en el que dijo esto nos emociona y nos llena de orgullo. Es una mujer que ha sabido dar peleas a lo largo de su vida y hoy ha ganado una muy importante. Más de la mitad de la población tuvo caídas importantes en sus ingresos durante la cuarentena. La mayor actividad económica la merma en el trabajo y la inflación son algunos de los factores que inciden directamente en estos números. Son datos de la encuesta hecha por la Universidad Argentina de la Empresa junto con la consultora Voice. El 53% de los consultados dijo haber sufrido bajas en los ingresos por falta de trabajo. Hablamos de trabajadores menores de 50 años con un nivel de estudios secundarios completos. Ahora, el 24% dijo que sufriría todo esto pero en un futuro cercano. el 42% dijo que no pudo pagar algunos servicios mientras que el 33% teme no poder pagar servicios pero en un futuro cercano. Y cuando se le preguntó a los consultados si habían tenido que usar ahorros o pedir dinero prestado el 55% respondió que sí. Después de tres meses de aislamiento dentro de sus países Europa reabre hoy sus fronteras internas. De esta manera comenzaron a levantarse las barreras entre las fronteras de los principales países de Europa como Italia y Alemania que inician hoy una fase de integración en la que también van a reabrir algunos comercios y algunas escuelas. Así se vio Venecia por ejemplo cuando los turistas volvieron a la ciudad aunque la cantidad de visitantes no es la habitual eso hay que decirlo mucho menos para esta época del año muchos esperan poder salvar al menos una parte de esta temporada. Mientras tanto los turistas de Estados Unidos de Latinoamérica de Asia y de Medio Oriente van a tener que esperar por lo menos hasta el mes que viene para poder visitar Europa. así otro afroamericano murió en Estados Unidos a manos de la policía se trata de Rayard Brocks y el médico forense del condado determinó que se trató de un homicidio todo comenzó después de que se reportara que un hombre dormido en un auto estaba obstruyendo la fila de un local de comidas rápidas. Brocks se baja del vehículo sin oponer resistencia como lo están viendo pero cuando lo esposan por estar alcoholizado intenta escapar y le roba al policía su pistola Taser. Los oficiales logran inmovilizarlo con otra Taser y cuando se escapa le disparan dos tiros en la espalda. Brocks murió horas más tarde en el hospital. Tras los hechos manifestantes prendieron fuego el local donde ocurrió el homicidio y el policía fue despedido y la jefa de la policía de Atlanta presentó su renuncia. En Brasil el alcalde de San Pablo dio positivo en la prueba de coronavirus. Se trata de este hombre Bruno Covaz quien tendrá que trabajar desde su casa a pesar de no presentar síntomas y estará bajo observación médica en los próximos días ya que también padece cáncer. San Pablo es el estado más afectado de Brasil por el coronavirus y comenzó a flexibilizar la cuarentena en algunas regiones del estado aunque el gobernador precisó podrán dar un paso atrás podrían dar de hecho un paso atrás si los casos aumentan. Y estas son las impactantes imágenes de la misa que se realizó en la Catedral de Lima para homenajear a las víctimas de coronavirus de coronavirus en Perú en la celebración las fotos de unos 5.000 fallecidos ocuparon los bancos y las paredes de la Catedral durante el sermón de hecho el arzobispo limeño criticó el sistema de salud y dijo que está basado en el negocio y no en la dignidad y en la solidaridad de la gente Miren qué belleza en México así comenzaron a reabrir las playas de Cancún los visitantes extranjeros empezaron a volver a las arenas blancas y a las cálidas aguas de la costa caribeña de México mientras las playas reabren pero claro con nuevas medidas sanitarias justamente para prevenir la propagación del coronavirus aunque los hoteles pueden permitir que los huéspedes ingresen al agua las playas públicas todavía están cerradas a pesar de la reapertura el sector turístico asegura que este año no se va a poder recuperar la actividad ¿Abren las peluquerías? ¿Abren con protocolo o van a volver uno de los sectores que más piden regresar al trabajo? De este y de otros temas vamos a hablar pero después de la pausa no te vayas cuídate sin miedo cuidémonos con responsabilidad si estás en tu casa en el canal de la ciudad te hacemos compañía quédate en casa quédate en el canal de la ciudad no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas Gracias por ver el video. 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 Gracias.